Estoy en un mirador, aquí en Pereira Estoy escalando para poder llegar a la mitad Miren nomás que bonito, miren nomás que bonita se ve la ciudad desde acá Bueno, ya llegué al mirador, me subí por toda esa loma, se puede decir Entonces está súper empinado, así que si alguien quiere subir, tenga mucho cuidado Mucho cuidado, tiene que ser una persona hábil porque si tiene algún problema o algo así motorista Puede caerse muy fácilmente y además que a esta hora son las 7 de la mañana y está un poquito húmedo Entonces pues ya les voy a mostrar un poco, acá les dejo un timelapse de lo que es el mirador Disfrútenlo, bye Bueno, ya me voy a bajar Voy a hacerlo, no sé, hay varias opciones pero no sé cuál es la menos peligrosa para bajar de acá Realmente tiene una vista genial Recomiendo que vengan acá En estos momentos estoy solo No ocurre nada, no es peligroso Yo hablé con un muchacho abajo y le pregunté si era peligroso o algo y me dijo que no Que nunca había pasado nada acá Y ya pues está muy genial estar aquí Se siente muy tranquilo Voy a ver qué más podemos hacer Acabo de entrar a un parque Que tiene un super tobogán Pero sin agua What the fuck Se escuchan los animaletes 姐, supongo que no se oscure ¿Qué pasa? Yo se escucho Sin ay No 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 Me Bueno, estuvo bien, aunque no estaba funcionando el tobogán. Entonces, pues eso sí, me desilusionó, yo quería montar en el tobogán, pero me dijeron que solo lo abren los domingos y hoy es sábado, lastimosamente. No lo pude hacer, pues ya salí, me relajé y ya, eso era lo que quería hacer. Bueno, ahora voy a buscar una nueva aventura, bueno, pero voy a almorzar porque estoy aquí, muero del hambre. Y a buscar algo más que hacer acá en Pereira. Ya es hora de irme a casa. Este es el hotel donde me quedé, está bonito. Y vamos a tomar el vuelo. ¡Suscríbete al canal!